La aplicación para compartir videos cortos TikTok de propiedad china anunció controles de privacidad más estrictos para los adolescentes, con el fin de responder a las críticas de que no han protegido a los niños de la publicidad oculta y los contenidos inapropiados. Propiedad de la empresa china, ByteDance, TikTok ha crecido rápidamente en todo el mundo, especialmente entre los adolescentes. Sin embargo, una serie de incidentes han suscitado preocupación por sus políticas de privacidad y seguridad. TikTok ha dicho que los cambios dirigidos a los usuarios de entre 13 y 17 años se aplicarán en todo el mundo en los próximos meses. Aparecerá una ventana emergente en la que se pedirá a los adolescentes menores de 16 años que elijan quién puede ver sus videos antes de poder publicarlos. El proceso de hacer un TikTok es divertido y creativo. Elegir la música, escoger los efectos y conseguir las transiciones correctas. Pero es igual de importante elegir con quién se compartirá ese video. Dijeron en un blog la jefa de política pública de seguridad infantil de TikTok, Alexandra Evans, y su jefe global de privacidad, Aruna Sharma. Los usuarios de 16 a 17 años pueden activar una función que permite que aparezca una ventana emergente que les deje elegir quién puede descargar sus videos públicos. Las descargas están permanentemente desactivadas en los contenidos de las cuentas de menores de 16 años. La configuración de la mensajería directa para las cuentas de los usuarios de 16 y 17 años se establecerá en nadie. Los usuarios pueden cambiar la opción. TikTok dijo que reducirá el periodo de tiempo durante el cual los menores de 18 años reciben notificaciones instantáneas. Los que tengan entre 13 y 15 años dejarán de recibir notificaciones instantáneas a partir de las 9 de la noche, mientras que los de 16 y 17 años lo harán a partir de las 10 de la noche.